...inmunidad desde el momento que es votado, o sea, acaba de cambiar el Tribunal Europeo las reglas del juego de una forma radical. ¿Y esto por qué lo hace? Pues por un lado, lo que hemos visto en la sentencia del Tribunal Supremo Español, hemos visto que se ha hecho casi un indulto encubierto, vamos a ver rápidamente cómo todos los golpistas y sediciosos van a salir rapidito de la cárcel, seguramente que ahora, desgraciadamente, en Navidad o en Reyes veremos alguno de ellos. Y también vemos que, de alguna forma, el gobierno español ha presionado a ese tribunal para seguir con este camino hacia el pacto con los independentistas y, sobre todo, a blanquearle la imagen. El Partido Socialista tiene un gran problema de opinión pública, que es que va a llegar al gobierno y va a gobernar con un grupo de delincuentes. Si solo fuese uno, Luis Ángel. En este caso, unos golpistas, del otro lado los terroristas y del otro lado un partido racista como el PNV. Pero, en este caso, hablando con la Esquerra Republicana, lo que tiene que hacer es un blanqueamiento. Y lo que está utilizando son todas las instituciones, tanto del Estado español como de la Unión Europea, para hacer, digamos, esta labor. Y esta sentencia, de alguna forma, no se hubiera hecho si no era desde dentro, si no son desde las mismas instituciones de la Unión Europea y si no desde el mismo tribunal, que está formado, de alguna forma, por representantes de los diferentes estados. Y el representante de este tribunal, que de alguna forma afecta a España, pues seguramente que estaría influenciado por la doctrina del señor Sánchez. En definitiva, lo que vemos con Europa es que, de una y de otra forma, constantemente está lanzando latigazos contra España. Pero hay que empezar a preguntarse, ¿por qué lo hace? Porque España, de alguna forma, lo permite, o incluso, en muchas sentencias, está detrás el Estado español. ¿Qué es eso lo que se tiene que hacer? Mira la opinión pública. Es que, claro, ¿Europa es mala o es buena? No, ni Europa ni es mala, es buena. Es como la autoricemos. Y, en este caso, España...